Bienvenidos mi gente aquí a mi canal, yo soy Pipe Estrada, así que el día de hoy les traigo algo muy interesante y que les puede servir a ustedes. Nos encontramos en la bella ciudad colonial de Granada, en Nicaragua. Así que si usted viene a Nicaragua, tiene que visitar por obligación Granada. Es un pueblo muy bonito, muy colonial, precioso, con casas coloniales bellas. Y hablando de casas, nos encontramos en un Airbnb que se llama Casa Blanca. Aquí en la descripción les voy a dejar el enlace para que si usted desea venir un día, esta puede ser una buena opción. Especialmente para grupos grandes de 5, de 6, de 8 personas, porque tiene varios cuartos y les voy a estar dando un tour aquí en mi canal. Así que quédese, no se vaya, porque vamos ahora a recorrer Casa Blanca. De entrada tenemos aquí lo que es una sala, ¿verdad? Esta es una casa colonial, así que la arquitectura es como de esa época donde las personas cuando entraban a estas casas tenían una sala, una especie de recibidor, que digamos así. Entonces eso es lo primero que vamos a encontrar, así que véanlo. Este es el recibidor, miren las puertas muy bonitas, muy seguras, pisos de mosaico. Encontramos dos muebles, también tenemos lo que es el internet acá y aquí hay un cuarto. Pero vamos a entrar por acá, de entrada ya tenemos el área de estar aquí en la casa. Cuenta con su piscina, pero bueno, antes de eso voy a doblar por aquí a la derecha y los encontramos con dos camas unipersonales. Así que si usted tiene niños pequeños, los puede cuidar aquí. Acá hay otro en este extremo, cuenta con su televisor, su abanico, miren ese detalle de ese techo de madera, no sé qué tipo de madera será, pero tiene un estilo como que fuera caoba, una madera de color preciosa. Aquí tenemos los closets, cuenta con un espejo. Este es, digamos, el cuarto número uno. El cuarto número dos, entramos por aquí, vamos a prender la luz. Aquí tenemos el cuarto número dos, como pueden ver, cuenta con su cama. Este es como un closet, este es un mueble muy bonito. Un lavamanos. Espejo. Por acá tenemos también lo que es el baño. Cada cuarto cuenta con baño, así que pueden ver, un baño bastante amplio. Muy bonito, muy limpio. Esta casa de verdad que vale la pena. Como les dije anteriormente, si usted viene aquí en un grupo. Acá tenemos a mi amigo Freddy. Freddy, ¿cómo estamos? Súper bien, relajado aquí, tomando un pequeño break en la hamaca. ¿Qué te parece la casa hasta el momento? Está espectacular, es una ciudad colonial. Y obviamente la casa tiene que ser una casa colonial. Es impresionante, la verdad. Me encantan todos los detalles de madera que tiene, tanto en el exterior como en el interior de las habitaciones. Ustedes pueden ver que absolutamente todo, los muebles, los armarios, todo es de pura madera. Entonces es una casa colonial bastante preciosa. ¿Te quedarías aquí la próxima vez que visite? Claro, claro, claro que sí. Bueno, aquí vemos a Freddy relajado ya disfrutando de la propiedad. Ya Freddy está entrando a las redes sociales, saludando a su gente allá en New Orleans. Pero sigamos con el cuarto número 3. No sé quién está por aquí. Veamos. No hay nadie. Como ven, es similar al cuarto número 2. Cuenta también con las mismas amenidades, como lavamanos. También su cama, yo creo que esa es una cama queen. Cabe en dos personas perfectamente. Cuenta con abanico y aire acondicionado. Muy bonita con su puerta ahí, como si usted quería salir, lo podría hacer fácilmente sin interrumpir a nadie. Y el baño es igual al cuarto número 2. Vamos a seguir por acá y vamos a ir al otro cuarto. Aquí tenemos ya, Moncho, Moncho. ¿Qué te parece la casa hasta el momento? No, la casa está muy bonita, con muchos detalles de madera, bien clásica, bien, ¿cómo que se puede decir? Colonial. Y pues tiene su piscina, el área de la piscina bien bonita. Ya fuimos a cruzar lo que es la cocina, también lo que son los pasillos, ¿verdad? Bueno, dame el tour de la cocina, ¿qué te parece? Pero déjame ver, para dejarme enseñar una vez más, para que vean que todos los cuartos son iguales. El baño. Y Moncho nos estará dando un tour de la cocina. Bueno, como podemos ver, aquí encontramos el área del comedor, ¿verdad? Un comedor totalmente amplio, en acabado de madera, ¿verdad? También tenemos lo que es el área de cocina, vamos a seguir por acá, con todos sus implementos, refriadoras, lo que es microondas, tostadoras, y todos los implementos de la cocina, incluyendo la estufa. Y un área de gabinetes bastante amplia, con toda su vajilla, ¿verdad? Ya la encontramos en la vajilla, está en este lado de aquí. Aquí tiene su refrigeradora, bien limpiecita, se nota que le dan buen mantenimiento a esta casa. Está bien bonita. Y tiene su lavamanos. Incluso ahí hay como un cuarto de servicio, en el fondo. Oh, mostrándolo. Vamos al cuarto. Y también el área de lavandería y secado, ¿verdad? Vamos a tener aquí la luz. Y hay bastante, aquí hay un freezer para vinos. Oh, mira, ese no lo había visto. Y está su armario de toallas. Lavadora y secadora incluida. Y acá como... La cisterna incluida también. O sea, aquí tenemos agua 24-7. La bomba ahora está abriendo el cuarto. Este sería el quinto cuarto de la casa. Aquí incluso tienes una refrigeradora personal, que está en este cuarto, con su área de lavamanos. Una pequeña cama personal, ¿verdad? Closet de madera, incluso el baño. Con su regadera. Muy, muy bonito. Bien completo todo el área. Bueno, y seguimos recorriendo Casa Blanca, aquí en Granada. ¿Qué dicen si miramos la piscina? Y veamos el jardín. Qué bonito. Qué bien lo mantienen. Miren nada más esa piscina. Con este calor que existe aquí en Granada. Un chapuzón. Aquí quedaría de lo mejor. Una piscina preciosa con su jardín. Muy bonita. Miren esa enredadera en esa pared. Con su decorado. Muy refrescante. Aquí podemos apreciar también la teja. Y por allá, como les dije al principio del video, está la iglesia de Granada. Estamos justo al par de la iglesia. En una zona bastante turística. Hay una peatonal que tiene bares, tiene restaurantes. Donde luego estaremos yendo, ¿verdad? Así que recuerden, este video solo es para el tour de esta casa. Más adelante, ustedes podrán disfrutar más de Granada por medio de mi lente. Vamos a ir a la parte de arriba, donde está el cuarto principal. Miren nada más esas escaleras preciosas. De madera de color. Aquí encontramos un librero. Si a usted le gusta leer, aquí lo puede hacer muy bien. Aquí continuamos. Llegamos a esta área de estar. Contamos con el lavamanos. Antes de llegar al cuarto principal, este es como una antesala. Cuenta con su refrigerador para sus bebidas. Aquí no sé qué es lo que hay. Está cerrado. Y aquí está como una especie de sala. Con su televisor donde podría ver películas, videojuegos. Y aquí está mi novia Valeria. ¿Qué te parece la casa hasta el momento? Está bella la casa. Realmente es muy colonial. Tiene el detalle que tiene. Es excelente. Y bastante amplia. Muy grande. Muy bonita. Tiene una ventana por aquí. Que vemos la iglesia y la calle. Y continuamos. Continuamos en este tour. Vámonos al cuarto principal. Miren nada más. Una cama king size. Con mueble. Muy bonito como dijo Freddy. Un decorado precioso. El techo. No sé qué tipo. Creo que eso parece como que fuera bambú. Cañita. No lo sé. Abanico. Televisor. Aire acondicionado. Acá podemos ver también que cuenta con un balcón. Viendo hacia la piscina. Una mesita. Más closets por acá. Mucho espacio. Muchos closets. Y este es el baño principal. De toda la casa. Cuenta con su bañera. Muy amplia. Videl. Su servicio. Y aquí está la regadera. Miren nada más. Qué preciosura. De regadera esta. Tiene dos. Tiene una para él. Y tiene uno para ella. O al revés. Así que si están peleados. Se pueden separar. Verdad. Y cada quien tiene su espacio. Y tiene una ventana. Aquí mismo. Que igual. Va una vista. Hacia lo que es la piscina. O el patio. Miren nada más. Qué preciosura. De casa. Es espectacular. Estoy muy encantado. El servicio. También la comunicación. Con los propietarios. Ha sido bastante buena. Desde aquí. Desde este balcón. Viendo hacia esta preciosa piscina. De casa blanca. Me despido. Recuerde. Yo soy Pipe Estrada. Y si usted no se ha suscrito. A este canal. Hágalo. Es completamente gratis. También si le gustó este video. Me puede regalar. Una manito. Para arriba. Recuerde. También me puede encontrar. En las redes sociales. Como Pipe Estrada. Me puede encontrar en Instagram. También como Pipe Estrada TV. Así que igual. Les voy a dejar. Aquí. En la descripción. El enlace. De esta bella casa. Este Airbnb. Para que usted pueda venir. Con su familia. Con sus amistades. Puede quedarse. En el grupo. De 5 a 10 personas. Porque tiene. Mucho espacio. Tiene todas las comodidades. Las amenidades. Son de primera. Nos vemos la próxima. Hasta la próxima.